Cada vez que un Citroën C4 Cactus sale de nuestra fábrica, algo cambia en el resto del mundo. En cada Citroën C4 Cactus va una parte nuestra. Y eso se nota. Citroën C4 Cactus. Fabricado aquí para todo el mundo. Citroën Cactus. Estar en un condom no es tan fácil. Control. Feel. Make feel. Para crear un perfume, necesitas seleccionar los mejores ingredientes y concentrarlos en la esencia. So, it can deliver its full effect at every moment. Giving you a feeling you'll remember for the rest of your life. Peugeot 308 No es que nuestros padres, sino porque tenemos el poder de la juventud. El poder de querer hacer, de aprender, de crecer, de luchar, de hacernos escuchar. Aprovechemos las oportunidades y demostremos de qué somos capaces. Dicen que somos la generación perdida. Demostremos con nuestras ideas que somos la generación encontrada. En Banco Santander creemos en las ideas. Por eso, las empresas, las universidades y nosotros nos unimos para ofrecer 5.000 nuevas becas Santander universidades de prácticas profesionales en pymes. Solicítala antes del 15 de febrero. Santander. Un banco para tus ideas. 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 En Burgo de Arias, desde siempre, le ponemos cariño a todo lo que hacemos. Como cuando elegimos la mejor leche o cuando hacemos nuestro queso siendo fieles a su receta original y única. En su punto justo. El mismo cariño que tú le pones al elegirnos para los que más quieres. Ese es nuestro ingrediente especial. El que hace tan rico a Burgo de Arias. ¡Qué rico! ¿Cómo lo has hecho? Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Y ahora con tanto cariño que es más fácil de desmoldar. Nuevo Burgo de Arias. Ponle cariño. Un poco de cariño. Un poco de cariño. ¡Christ crabs!